Tenemos la cordial invitación para este sueveto que se va a llevar a cabo el día 19 de noviembre en las instalaciones del Parque Cuicláhuac, Delegación Iztapalapa, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a contar con un top de 75 enfriados por aire, un top 75 enfriados por agua y una competencia de SPL. Y que la máxima velocidad nos acompañe.